El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, evaluaron el proceso de diálogo con Corea del Norte y la cuestión de Oriente Medio, especialmente los conflictos en Yemen y Siria, durante un encuentro en la capital estadounidense. El Departamento de Estado informó en un comunicado del contenido del encuentro, que se celebra tras la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ambos hablaron de Oriente Medio, el conflicto en Libia y de los esfuerzos para iniciar el proceso de desnuclearización con Corea del Norte, así como del «éxito» de la histórica cumbre en Singapur entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Además, Pompeo y Guterres coincidieron en la necesidad de «priorizar» la llegada de ayuda humanitaria a Siria y Yemen. Justo antes de la reunión, los dos líderes comparecieron brevemente ante los medios de comunicación, se saludaron y Pompeo dio la bienvenida a Guterres al Departamento de Estado, diciendo «Bienvenido señor secretario general, es fantástico estar con usted». El encuentro se produce tras la visita a Rusia que Guterres efectuó esta semana, donde se reunió entre otros con el presidente, Vladimir Putin, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Además, la reunión llega después de que esta semana Pompeo y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunciaran la salida de su país del Consejo de Derechos Humanos, una decisión criticada por la comunidad internacional y que Naciones Unidas calificó de «decepcionante», pero no sorprendente. Haley justificó esa decisión por el «prejuicio crónico» del Consejo contra Israel y por la admisión en el organismo de países como China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo, que a su juicio «no respetan» los derechos humanos y deberían ser excluidos. Durante su estancia en Washington, Guterres tiene previsto participar también este sábado en un almuerzo en el marco de una conferencia sobre la comunidad portuguesa estadounidense. Entérate, con información de FRAMG.